Amén. 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 Yo me hice el cielo, ay cómo es que te pregunto si te quiero Si te lo muestro cada día que de tu lado no me muero Soy el quien se con tus lágrimas que te ha dado una sonrisa Cuando la vida te tiene el corazón Yo soy tu Dios 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 Yo soy tu Dios